¡Cuidado fantasma de Esparta! ¡Abandona este camino! ¡Los dioses lo prohíben! ¡Los dioses no tienen poder sobre mí! ¿Dónde está mi hermano? Si persistes, ni siquiera las nemoiras evitarán que ponga fin a tu viaje. Ares fue un necio al creer que podrías salirme. ¡No te pongas en mi camino, Thanatos! ¡Por la sangre de Ares no será la única que vierta! ¡No me siguen! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡The tuvi serio se puede además ver Soap! ¡Orpol inv�iona la Leben! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Alejate! 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 ¡Es que no lo ves! ¡Todo lo que toco se vuelve oro! ¿Midas? No quería hacerlo. Pensé... ¿Cómo iba yo a saber que ella... ¡Oh, mi hija! ¡Mi preciosa hijita! ¡Ah! ¿El río Stigia? ¡Estoy en el Hades! ¡Debe de serlo! ¡Al fin! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!